Hay una expresión que yo no sé si todas las personas que hablamos español, los hispanohablantes, la usamos. Pues yo estoy casi segura que la he escuchado. Y es como levantar el polvero. Es como, ay, no, no, déjalo así, no levantes el polvero. Es como no instigar, no digas algo que haga que alguien haga algo negativo, o diga o haga algo negativo. Nosotros nos quedamos callados para que esa persona no haga algo que no queremos. Entonces es instigar, es como instigar, no, 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 no vamos a levantar el polvero, no vamos a instigar, no. La expresión es stir, de revolver, the pot. Es como, sí, no, es como no, no, no. I'm not going to say that. I'm not going there. I'm not going to say that. I don't want to stir the pot. I'm not going to say that. I'm not going to say that.